Cuando se encontraba paseando a caballo por calles del ejido La Puerta en General Cepeda, un menor de 10 años sufrió una aparatosa caída que lo dejó gravemente lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital, donde es reportado delicado. El accidente ocurrió el pasado domingo alrededor de las 15-20 horas, cuando Axel Yair paseaba a bordo de un caballo por brechas del ejido antes mencionado, momento en el que el corcel reparó y provocó la caída del niño. Según la madre del menor, Axel ayudaba a su abuelo a cuidar el caballo, el cual es propiedad de un vecino del ejido, y a diario el menor acostumbraba a montarlo, por lo que les pareció extraña la reacción del animal. El menor quedó inconsciente en el suelo y fue encontrado por su familia, quienes de inmediato decidieron trasladarlo al centro de salud del municipio, donde evaluaron que el golpe era considerable y requería de atención especializada. El niño fue llevado de urgencia a bordo de una ambulancia a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde fue ingresado al área de pediatría para realizarle diversos estudios, con los que determinaron que Axel padece de fractura de cráneo. Personal de trabajo social reportó el hecho a las autoridades y se canalizó a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, dependencia que será cargo de las diligencias de investigación. Para Telezócalo, Daniel Revilla.